La actriz Gaby Carrillo se viste de luto. Anuncia la muerte de su papá tras contagio de coronavirus. Lamentablemente, el papá de la actriz falleció víctima de COVID en Coautla, luego de haberle diagnosticado una neumonía atípica. Lamentablemente, la actriz Gaby Carrillo se encuentra de luto. Su padre, José Luis Carrillo, falleció víctima de coronavirus, luego de que tuviera cuatro días muy complicados por este virus y una neumonía atípica. Gaby confesó que como joven cree que si te da, tienes posibilidades de superarlo. Sin embargo, en esta ocasión le dio a su padre, quien no aguantó por ser una persona de la tercera edad y a pesar de tener todos los cuidados. En este sentido, la actriz expresó, en ocasiones lo ve de lejos y dice, si me llegó a enfermar, uno dice, si me llega lo podría soportar, pero a veces te toca la puerta en aquellas personas que son muy importantes para ti y bueno, a mi papá le dio el COVID, dijo la actriz. Además, señaló que lamenta que esta pandemia se esté llevando a muchas personas queridas sin tener la posibilidad de despedirse de ellas, como le pasó con su padre. Estuvo cuatro días en el hospital, donde fueron días muy difíciles. Él se fue rápido y desafortunadamente no me pude despedir de él. La actriz incluso contó al medio TV Notas que cremaron a su padre y que toda la familia está muy triste porque no pudieron ni siquiera velarlo por la situación de esta pandemia. No pude ni siquiera acercarme a verlo. Todo esto fue triste para todos nosotros, porque tampoco pudimos velarlo, porque todas las funerarias estaban llenas y nos hicieron favor de incinerarlo al otro día, porque hay una lista de espera hasta de seis días o más. Posteriormente, la actriz en una entrevista para el mismo medio TV Notas reveló más detalles. Estamos toda la familia en una situación de luto porque él era muy querido por todos nosotros. Mi papá y yo vivimos muchos años en Chiapas y con mucho dolor se fue y me siento triste. Siento que me hace falta algo en mi corazón. Él era una persona de 77 años. Sufría de hipertensión. Esta pandemia nos ha quitado a muchas personas queridas. Uno en ocasiones lo ve de lejos. Sobre cómo se fue enfermando su papá, la actriz detalló. A él le diagnosticaron neumonía atípica, lo empezaron a tratar con antibióticos e inyecciones y fue reaccionando muy bien. Tenía mucho ánimo de que iba a salir bien, pero una mañana se levantó y se sintió mal y ya no pudo. Estuvo en un hospital en Cuautla, Morelos, cuatro días donde fueron una situación muy dura y se fue rápido. Y desafortunadamente no me pude despedir de él. Lamentablemente, toda esta situación está muy fuerte en el país, concluyó la actriz. Descanse en paz, José Luis Carrillo. Gracias. 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 Gracias.